El concejal de pedanías Víctor Valverde ha visitado esta mañana las obras que está realizando el Ayuntamiento en Urchillo y que están llegando ya a su fin con el objetivo de mejorar la accesibilidad en una de las aceras próximas al Colegio Público Manuel Riquelme de cara al inicio del curso escolar, una de las calles más transitadas de la pedanía oriolana por la que muchos padres y madres acceden con carricoches y había una altura muy alta en la acera que se estaba rebajando para que se pudiese facilitar el acceso. Una obra bastante demandada por los vecinos durante un largo tiempo y es una obra de accesibilidad en una acera bastante transitada sobre todo en época de colegio ya que es la que accede prácticamente casi todas las madres y padres que traen sus niños al colegio acceden por ella al mencionado colegio. Como os comentaba desde hace tiempo los vecinos de Urchillo venían reclamando esta actuación ya que dificultaba la gran altura del bordillo, dificultaba el poder pasar con carricoches y en caso de silla de ruedas se recrudecía más el problema. Ha tenido gran aceptación en parte de los vecinos ya que como he mencionado también llevaban tiempo pidiendo esta obra y no se ha realizado hasta este momento. Y es que el concejal ha agradecido el esfuerzo que la Concejalía de Infraestructuras y la Brigada Municipal están realizando para finalizar las obras con premura ante el inicio del curso escolar de manera que se cumple así con la demanda y la necesidad de los vecinos de Urchillo que llevaban reclamando de esta obra desde hace años además de la accesibilidad tanto para las personas mayores como para los carros de los niños. Así lo ha explicado el Edil de Pedanías. Se ha llevado gran premura por ella en realizarla ya que el inicio del curso escolar como todos sabemos está ya eminentemente a la vista. Y bueno esta obra en concreto se está haciendo a través de la Brigada Municipal de la Brigada Municipal de Obras que pertenece a la Concejalía de Infraestructuras la verdad que tengo que agradecer el sacrificio y el esfuerzo que han hecho porque a pesar de estar en agosto y estar bajo mínimos han tenido en consideración la apertura del colegio y se han apresurado en hacer esta obra. Víctor Valverde también ha destacado que la alcaldesa pedania Almudena Valdó está recogiendo la satisfacción que los vecinos de Urchillo le están transmitiendo por esta obra tan reclamada.